Recuerda que solo debes bañarte en zonas autorizadas, respetando siempre las normas de seguridad, así como las indicaciones de los socorristas. Presta siempre atención a tus pertenencias en ocasiones y espacios típicos de las vacaciones, como playas, piscinas, terrazas o fiestas locales. Si vas a practicar actividades lúdicas o deportivas de cierto riesgo, como el buceo, la escalada o las actividades acuáticas, entérate bien de cuáles son las medidas de seguridad recomendadas, así como las normas a seguir. La temperatura invita a las reuniones nocturnas, pero por favor, cumple con las normas locales y generales y respeta a los demás y su descanso. El alcohol, junto a momentos de diversión, pueden llevar a personas inconscientes a poner en grave riesgo su integridad y la de los demás, con conductas que pueden llegar a ser mortales, como el conocido como balcón. En verano son frecuentes las actividades al aire libre. No enciendas hogueras en zonas de campo no autorizadas y extrema las precauciones si haces barbacoas en tu casa. La compra de artículos fuera de los establecimientos o circuitos regulados supone quedarte sin derechos como consumidor y fuera de cualquier tipo de garantía. En caso de comida, bebida o fármacos, el riesgo es mucho mayor. El consumo de alcohol en la calle puede acarrear diversas sanciones, pero sobre todo, ten en cuenta que conducir ebrio es un delito. Por tu seguridad y la de todos, no conduzcas si has bebido. ¡Gracias!